¡Suscríbete al canal! Y les dice, miren lo que pasó aquí, o sea, me arruinaron mi dibujo o las escrituras que puse, mami, mamá, te amo. Después de esto, salió Osmel Sousa y dice, mira las tonterías o algo que hace esta niña o esta chica, la agarró y le borró todo lo que decía ahí. Y, miren, aquí fue cuando Osmel estaba y agarró y le pasó la mano. Vamos a ver poco a poco, ya va con la mano y fíjense cómo lo hizo. Y ahora sí, por eso tiene una campaña donde dice, fuera Osmel, no voten por él, que se han eliminado para que ya no arruinen los... Tú haces dedicar tu pierna en pocas palabras, pero pues, o sea, sí se pasó un poquito Osmel, yo siento que será innecesario hacer eso. Pues sí, pues es innecesario para que se metan con las cosas de los demás. Es como si a él, en algún momento, a él hicieran algo y va a sentir igual de todo. Bueno, pues es que no sé ustedes, ¿qué opinan al respecto, chicos? Yo, de verdad, ustedes sí me suscribirían y le darían like para tener todavía más contenido de la casa de los famosos Tercer Atifones. No sé. Suscríbete, comparte, dale. Recuerda que nos estaremos viendo en próximos videos con más contenido de la casa de los famosos Tercer Atifones. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.